En lo más alto del cielo, donde se nubla la vista, hasta allá llegó una pena, el pedazo de mi vida. Hasta donde no hay regreso, donde nada se termina, el destino me ha robado, lo que más falta me hacía, me dejó hace mucho tiempo y no puedo comprender, por qué se fue, por qué se fue. Y me quedé muy solo, sin su amor, sin su compañía, se marchó lo que más quería, con su adiós parte de mi vida se fue. Y me quedé muy solo, sin entender que fue su destino, y aunque ahora no esté conmigo, siempre sentiré su abrigo. Porque hoy, después de tanto llorar, comprendí que nunca estuve solo, que siempre estuvo aquí. Porque mirando a las estrellas, descubrí, que hay alguien que me cuida, en lo más alto del cielo. Me dejó hace mucho tiempo, y aún no puedo comprender, por qué se fue, por qué se fue. Y me quedé muy solo, sin su amor, sin su compañía, se marchó lo que más quería, con su adiós parte de mi vida se fue. Y me quedé muy solo, sin entender que fue su destino, y aunque ahora no esté conmigo, siempre sentiré su abrigo. Y me quedé muy solo, porque hoy, después de tanto llorar, comprendí, que nunca estuve solo, que siempre estuvo aquí. Porque mirando a las estrellas, descubrí, que hay alguien que me cuida, en lo más alto del cielo. Que hay alguien que me cuida, en lo más alto del cielo.